que eventualmente puede aplicar para la residencia. Aquí están los programas más comunes, pero hay muchos más programas para trabajar que esos que yo le pongo aquí. Pero bueno, el más común es el de Low and High Wage, que es para los profesionales, técnicos, obreros calificados y personas que no tengan educación o previa experiencia. Están los trabajadores de la agricultura y está el Global Talent Stream, que es para ciertas profesiones, por lo general, profesionales. Bajo el programa que exceptúa de esta autorización llamada LMIA, está el NAFTA para los mexicanos y está de International Experience Canada, que es independencia del país y mayormente para jóvenes que quieren adquirir una experiencia laboral aquí en Canadá. Bajo el estudio, el estudio pues obviamente tiene que ser aceptado bajo un colegio o escuela o universidad canadiense y tener un mismo de fondo para que tenga la posibilidad de venir a estudiar acá. ¿Cómo funcionan los programas temporales y el enlace a la residencia permanente? O sea, el trabajo, pues una vez que la persona trabaje puede calificar bajo el Express Entry por uno de los programas del Express Entry que ya anteriormente les expliqué o puede calificar por uno de los programas provinciales y cubrimos para este propósito el de Alberta. Bajo el estudio, ¿cómo funciona? Bajo el estudio, ¿cómo funciona? Una vez que la persona se gradúe, adquiera un diploma o un certificado en Canadá, pues puede entrar por el Express Entry igual o los programas provinciales. Eso, básicamente, es así como funciona adquirir la residencia permanente bajo el programa temporal. ¿Nos movemos para la siguiente? Ok, esto es algo que estos tres programas no tenía, o sea, no supe bien cómo ponerlos para que las personas entiendan que no son una vía para adquirir la residencia permanente a no ser que usted tenga la opción. El programa de protección y refugio sobre todo fue un, fue algo que me mencionó, cita, una preocupación del consolado de los mexicanos. Tengo entendido que la mayoría del público es mexicano y por eso, pues, lo tenemos acá, pero quiero que quede claro que son en circunstancias excepcionales. Y, bueno, para los propósitos de la presentación voy a hablar en particular del de protección y refugio porque es el, es lo que, es of concern. Disculpen que a veces me van las palabras del consulado y, bueno, el Immigrant Services Calgary as well. Del patrocinio familiar no tengo nada o de las razones humanitarias, pero al final puedo tomar algunas preguntas al respeto, al respecto. Por favor, pasen a la siguiente. Sobre el refugio y protección. Es muy importante que la persona entienda nuevamente que esto no es una opción. Para ponerles un ejemplo, están en su país y pues le dicen, oiga, aplique por refugio, que eso le da la residencia, le permite trabajar. No, no es así. O sea, para que la persona sea aprobada y le den la condición de refugiado convencional o de protegido en Canadá, tiene que demostrar que legítimamente teme ser perseguido en su país. Y esta persecución tiene que demostrar con documento es personalizada y está basada en uno de los puntos del nexas que evalúa esta ley en particular, donde se incluye raza, religión, opinión política, nacionalidad o es parte de un grupo social como es mujeres abusadas o diferente orientación sexual. Significa que, bueno, por ser una mujer en su país lo discriminan y, bueno, corre este peligro de ser perseguido o debido a su orientación sexual es perseguido, discriminado, etcétera. Y otra cosa muy importante, su gobierno o agentes del gobierno, cuando digo agentes del gobierno me refiero a, pues, la policía y sistema judicial, ¿no? O sea, lo que está, todo lo que entra bajo la sombrera, la sombrilla del gobierno no le ofrece a usted la protección adecuada para poder presentar el pedido de refugio bajo esta cláusula de la ley, que son los refugiados convencionales, otra, la otra cláusula de la ley que incluye la protección, la persona tiene, esta otra cláusula está dividida en dos, está en peligro de ser torturado, maltratado y teme por su vida y aquí tiene que demostrar que es el gobierno que lo hace, ¿verdad? Y la otra, teme por su vida y el gobierno no lo protege también. Entonces, en resumen, la persona, el individuo, la familia, tiene que de forma personal demostrar que tiene razones suficientes para que le concedan la condición de refugiado convencional o protegido en Canadá. Que la situación en un país no esté, no esté de la mejor manera, hayan problemas, no significa que todos pueden presentar este pedido antes de, antes de migración de Canadá y Canadá, antes de migración de Canadá. También es muy importante saber que la persona en este tipo de evaluación, cuando es evaluado, se le evalúa, se evalúa también si puede irse a cualquier alguna otra parte de su país y no sufrir esta persecución. También es muy importante la credibilidad. Esto se evalúa en las audiencias que se hacen cuando la persona aplica por esta protección. Otra de las cosas que quería mencionar bajo el refugio y protección son las desventajas, si podemos llamarlo así. ¿A qué me refiero? La persona pide refugio en Canadá o protección. Ese refugio es negado. La persona no se va de Canadá en 30 días después que recibe la negación oficial y se queda tratando otras opciones. Eventualmente no logra asentarse acá por ninguna opción. Se regresa a su país. Tiene una orden de deportación y su palabra ya incluye que una orden de deportación requiere, si alguna vez quiere regresar a Canadá, tiene que pedir un permiso especial que no se lo emiten a cualquiera, en dependencia de la situación de cada cual. El otro punto muy importante es que una vez que la persona pida refugio, tiene las razones, lo aceptan a Canadá, esa persona no puede regresar al país del cual está huyendo para estos propósitos que por lo general es el país donde nació y creció. Entonces, esos son puntos importantes que deben de tener en cuenta cuando deciden tomar este paso. Y también que no porque quieran venir a sentarse acá o tener un permiso de trabajo. Esa es la manera para adquirirlo, este programa de refugio y protección. Como dije, más adelante, pues, podemos tomar, puedo tomar alguna pregunta. La siguiente. Otra de las cosas importantes que me mencionó Cita en nombre del consulado mexicano fue, pues, darle algunos consejos con respecto de cómo elegir a un representante de migración en Canadá. Es muy importante por qué, porque han engañado a mucha gente. Yo los he visto pasar en mi oficina y muchos de mis colegas también. Y ustedes, pues, han escuchado de las diferentes, pues, historias, me imagino. Entonces, cuando va a elegir un representante de migración, pues, hay minables con sus contactos, con personas que ya han pasado por estos procesos, pidan referencia, ¿verdad? Si no tienen a nadie, son nuevos acá, pues, hagan una buena búsqueda en internet para que esta búsqueda sea provechosa y, pues, no caigan en los llamados consultores fantasmas. Aquí les mando el enlace a la Asociación Profesional de Consultores de Canadá directamente a la lista de todos los que están autorizados y activos acá. O sea, digamos, hacen una búsqueda en internet, encuentran varios consultores, les cuadra porque hablan español, por X o por Y, pues, cojan el nombre y búsquenlo. Asegúrense de que está en la lista y que no solo está en la lista, sino que es activo, porque hay muchos que no están activos por diferentes razones. También les doy el enlace a los abogados, a la Asociación de Abogados de Alberta. La Asociación de Abogados tiene una diferente por provincia. Entonces, I mean, si no están, no van a hacer su proceso en la provincia de Alberta, pues, hagan un search en Google y ponen Low Society of la provincia que quieran y la encuentran, ¿verdad? Para que también revisen, ellos también tienen su lista y, pues, ahí pueden chequear. También es importante que hagan, pues, hagan una, cuando encuentren alguno o tienen alguno en mente, chequen si hay alguna queja en contra de estos representantes. Y aquí les presento este sitio de internet que se llama Better Business Bureau. Alguien, algunos de ustedes ya lo han oído, que básicamente lo que hacen es coger quejas de clientes y, pues, lidiar con ellas y presentan los resultados, presentan las quejas. Y eso también le puede dar una idea de hacer una búsqueda mejor. Nos movemos a la otra. Nuevamente, pues, revise los reviews. La mayoría de los representantes de inmigración tienen su sitio de internet. Están en todas las social medias. Y, pues, por lo general, tienen reviews que también les da una idea. Una vez que hagan eso, todavía, pues, quieren hacer un poco más de búsqueda. Entrevístese. Llamen por teléfono al representante. Y, pues, hagan preguntas. Yo, por ejemplo, pues, si alguien me llama preguntando acerca de mi experiencia, mi educación, el tiempo que llevo trabajando, en qué me especializo, pues, no tengo ningún problema en responderla. También una buena idea es, ¿le pueden pedir alguna referencia a ese consultor? A mí me la han pedido en el pasado y no tengo ningún problema de referirle a alguien en su comunidad específicamente. Una vez que ya haya decidido y ya, pues, quiera trabajar con este consultor o abogado, representante, pues, asegúrese de recibir un contrato firmado con todas las condiciones del servicio antes de hacer el pago. Tenga todas esas cosas claras para evitar problemas más adelante. Bueno, usted me dijo esto y no hizo esto, ese tipo de confusión y malentendido. Y usted va a estar claro, ¿qué servicio le dan? ¿Por qué precio? Y, por supuesto, siempre, siempre, pues, pida su recibo. Es importante. De cualquier plata, dinero que pague al representante. Aquí también les incluyo el sitio de Internet de Migración Canadá, donde usted puede presentar sus quejas. Si después de haber usado un representante, se siente que lo han tratado injustamente, pues, ahí puede poner su queja. Y también es bueno, si ha sido víctima de fraude, presentar el reporte ante este sitio de Internet, este enlace que le doy. Ahí pueden entrar y pueden presentar los reportes. Ahí les da las diferentes instituciones que se encargan, pues, de Migración Canadá, como es Migración. Están las, la institución de frontera. Está la de recursos humanos y otras que se relacionan con esto. Por favor, si ha sido víctima o es alguna vez presente ese reporte, porque va a ayudar a mucha gente, a los que vienen atrás, y va a ayudar a eliminar este fraude que es, es, se convierte mayor y mayor cada día. Pasamos a la otra. Algunos de los consejos para evitar que se vea, que lo engañen. Mucho cuidado si le están ofreciendo algo que es, que es muy bueno y es garantizado. I mean, emigración Canadá es muy difícil el que le diga, yo le garantizo que le van a aprobar este permiso. Pues, huya. I mean, yo les garantizo mis servicios. Sí, que los hago lo mejor posible. Que usted califique al momento que, que presente un pedido ante emigración. Pero garantizar que lo aprueben o no, eso, pues, huya. ¿Ok? Revise la oferta de trabajo. Revise la, la publicidad, a la que, a la publicidad que se ha encontrado. I mean, nuevamente, haga, haga un, haga una búsqueda de, de internet, la oferta de trabajo. Aquí, a nombre de quien viene esta compañía. Busque si, si esa compañía existe, sobre todo para las personas que están fuera de Canadá. Pues, los engañan muchísimo. A ver, a nombre de quien viene la, la publicidad. Busque si esa compañía existe. Incluso si existe, sigan buscando más en fondo. Porque han robado muchas de las entidades de los representantes de emigración. Y se presentan como uno de nosotros, ¿verdad? Y mucha gente, pues, le cree, ¿verdad? Porque uno tiende a, 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 a tener confianza. Y desafortunadamente, pues, al final salen engañados. Pregunte, no tenga temor de preguntar. Nunca haga nombres. ¿A quién usted representa? ¿Qué compañía representa? ¿Cuál es el nombre del representante de la compañía? ¿Cuál es el nombre del representante de emigración que usted representa? Y una vez que tenga esa información, busque, busque, busque. Si encuentra la compañía y, y puede contactarlos, lo más probable que esté, aunque sea un correo electrónico o un número, llame, contacte y envíale. Esa oferta es genuina. Usted está ofreciendo esta posición. A, 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 haga, por favor, a todo eso antes de, de, de dar un, o pagar plata porque estas compañías le dicen, bueno, tenemos esta oferta, bla, 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 págueme esto y se la doy. No se los recomiendo. Ok. Si, si, si se encuentra a un, a un representante o supuesto representante que le está diciendo que si miente es mejor y, y lo van a aprobar o le, le van a, le van a aceptar su, su solicitud ante emigración, huya, porque ya sabe, está incorrecto. Y, y esas mentiras que para muchos pueden ser piadosa al momento de presentar, son un arma de doble filo porque les devuelve después cuando quiera aplicar para la residencia permanente en el futuro. Nunca firme un papel o solicitud en blanco. Jamás. Lea todo lo que le dan. Lea todas las, las, las planillas que va a firmar. Lea los documentos. Asegúrese que lo entiende. Busca un traductor si no lo entiende. Ah, y nuevamente pida recibo por todo el dinero que, que paga. Ah, si mal no recuerdo, creo que, pues creo que aquí termina mi presentación oficial. Puedes pasar para la, para la próxima. La otra más adelante. Porque esta, ah, ya. So, ahí termina. Ahora con mucho gusto, pues tenemos unos cuarenta minutos para, para sus preguntas. Bueno, hay una pregunta que se había hecho al principio de la presentación. Si trabajé en Canadá, pero me encuentro en México actualmente y sin oferta laboral canadiense, ¿aún se puede solicitar el Express Entry como trabajador calificado? Ok, ah, el tiempo es muy importante. Ok, si usted es trabajador calificado, ok, depende del NOC también. Como les dije, si, si tiene un año de experiencia y está bajo los tres años y es trabajador calificado, quiere decir los trades, si tiene la oportunidad de presentar su perfil. Y bueno, que, I mean, lo van a aceptar porque tiene el año mínimo en Canadá como trabajador calificado o profesional en los últimos tres años. Si ese es el caso, sí. La otra pregunta. Sí, la siguiente dice sobre los fondos que mencionó, los fondos mínimos, que si estás en Canadá no se necesita un mínimo. ¿Se refiere a si se está ahorrando? Sí, si está trabajando en Canadá. Solo si está trabajando, si está aquí de visita o estudiando, todavía no. Bueno. La próxima es, hola, muchas gracias, excelente orientación. Mi última duda es, para el Express Entry solo se postula y crea su perfil mi esposo, que es quien tiene el Work Permit NAFTA tres años, y de ser elegido y le otorga en la residencia permanente, ¿esto lo obtenemos todos los miembros de la familia automáticamente? Bueno, no es automáticamente. Al momento que lo inviten, usted tiene que presentar, su esposo tiene que presentar el pedido a la residencia permanente. Y ahí está incluido, está incluido a usted y hijos dependientes si los tuvieran. Pero cuando se presenta el perfil, una de las preguntas es, ¿usted está casado en unión libre? Y entonces, pues, usted lo va a responder que sí, ¿verdad? Y si usted es profesional y tiene algún nivel de inglés o francés, pues, y ha hecho su examen, y tiene sus credenciales, pues, es de mucho, es muy favorable para todos, porque los puntos van a aumentar, los chances son mayores. ¿Le respondí la pregunta? Esperemos que sí, si no, nos pueden hacer un comentario. Bueno, otra pregunta es, consultando lo siguiente, mi esposo fue transferido de México e invitado para la residencia al año de estar aquí. Este proceso está siendo sponsor por abogados de la empresa. El último proceso que nos pidieron fue los antecedentes no penales, un poco más de cuatro meses, circunstancia del COVID, los cuales al día de hoy no hemos tenido noticias. ¿Hay alguna manera de avanzar sin este proceso o solo nos queda esperar? Un momento, por favor, ¿me dan un momento? Disculpen que entró alguien a la oficina y le interrumpí. Déjame abreviarle la pregunta a Rebeca, a ver si la entendí. Sí, tienen ya, ya han sido invitados para la residencia permanente, enviaron los exámenes policíacos y quieren saber qué tiempo más, ¿verdad?, necesitan para que se finalice eso. ¿Esa fue la pregunta? Creo que sí, sí. Ok. Ahora en estos momentos, todos sabemos que estamos atravesando un momento muy difícil y en migración está trabajando todo y a lo más que puede para poder procesar estos cuantos son ya cuatro o cinco meses que han estado trabajando con un personal muy reducido. Entonces, con respecto al tiempo, ahora es, I mean, le digo que no, no, I mean, ni ellos mismos todavía pueden predecir eso. Pero, I mean, lo que le puedo decir de forma general, una vez que lo invitan, el proceso dura en general ha estado durando antes del COVID de seis, ocho meses, un año, en dependencia de la situación, ¿verdad? Sí, pues, lo considera que ya hace mucho tiempo, pues, contacta a su representante y, pues, el representante puede mandar, pues, un pregunta a esa inmigración. Pero ahora en estos momentos no lo aconsejo, porque están, como le digo, bastante ocupados con la cantidad de trabajo por la cual se retrasaron. Todavía hay muchos oficiales trabajando desde casa, muchos otros que no han vuelto a las oficinas. Entonces, pues, es un momento difícil para todos. Ok. Espero que hayan respondido, si no, con mucho gusto. La siguiente es de Raquel. Soy una persona protegida. Mis preguntas son básicamente de tiempo. Número uno, luego de que el gobierno canadiense me solicita los fingerprints, ¿cuánto tiempo más debo esperar para recibir la residencia? Y luego de eso, ¿cuánto para la ciudadanía? Ok. So, si ya usted está, obviamente, en el programa de la residencia permanente como protegida, la residencia permanente bajo este programa ha estado durando, antes del COVID, dos años, un poco más, de dos a tres años, en dependencia de la situación. Ok. Entonces, una vez que le piden los exámenes policíacos, la generalidad es, si en cuatro meses no ha recibido nada, pues es contactarlos y, pues, preguntarle. Pero, nuevamente, lo mismo que le respondí anteriormente a la otra persona es que es un momento difícil. Y, pues, I mean, si su aplicación está entre los dos años, menos de tres años, por favor, dele unos meses para que Migración vuelva a estar donde estaba antes del COVID. Porque cada pregunta que le hacemos, que enviamos, es más trabajo para ellos. Alguien tiene que ocuparse de responder. Entonces, pues, tienen que dejarlo, los procesos, ¿me entienden? Si me hago entender, es más que lo empacamos. Si no han pasado muchos, muchos años, mucho, mucho tiempo, por favor, tenga paciencia. Y luego, para la ciudadanía, ¿contarían un año del proceso o tiene que esperar igualmente tres años para aplicar para la ciudadanía? Ok. So, para la ciudadanía, se cuentan, se cuenta un año si usted estuvo un año o más como con residencia temporal. O sea, sin haber sido residente. Y entonces, pues, I mean, me imagino que le tomó el proceso para la audiencia un año. Y si ya lleva más de un año en la residencia permanente, pues, sí, se le cuenta un año y después, pues, tiene que contar dos más. O sea, de esos dos, tres, cuatro, cinco años que estuvo aquí como refugiada o protegida, solo se le cuenta uno. O si estuvo menos de uno, solo se le cuentan seis meses para que se entienda mejor. Claro. Ok. Y la calificación de la ciudadanía son tres años en cinco años. En los últimos cinco. Ya, en los últimos cinco al momento de presentar. Claro. O sea, si se pasa de eso, pierde el año que adquirió como residente temporal. Claro. La siguiente pregunta es de Janet. Si yo cuento con la experiencia canadiense para poder aplicar, pero mi pareja no, ¿qué es más conveniente, aplicar juntos como pareja o aplicar por separado? Aún no estamos casados porque queremos evaluar qué es más conveniente para poder obtener la residencia permanente. Ok, bueno, asumo que están hablando del Express Entry. Ok, so, del Express Entry, si el otro tiene, and I mean, viven juntos, si viven juntos y han vivido juntos en unión libre por un mínimo de un año demostrable, pueden presentarlo como pareja. Y deben de presentarlo como pareja, ¿verdad? Porque a los efectos legales de la ley canadiense son pareja. Entonces tienen que presentarlo. Si estamos hablando del Express Entry, el que tenga mejor inglés, el que tenga mayor experiencia, debe ser el principal. Es mi consejo hacia usted. Pero si no tienen el año viviendo, obviamente no están casados. Entonces, pues, tiene que presentarlo separado. Gracias. Voy a ir a una pregunta que tenemos por Facebook. Buenas tardes. Una pregunta. Mi esposo es trabajador agrícola. Él ya tiene seis años con permiso de trabajo. Quisiera saber si puede aplicar de alguna manera para residencia en Canadá. Y también si puede solicitar su cambio de permiso de trabajo, ya que él es soldador en México. Ok, so, seis años en Canadá. Si no es trabajador temporal, lo cual significa que cada cuatro o cinco meses se regresa a su país y después regresa de nuevo cuando empieza la primavera acá, desafortunadamente no puede aplicar, aunque lleve viniendo muchos años. Si, o sea, él lleva trabajando bajo uno de los programas de la agricultura y ha estado acá full time, entiende, depende de la posición. Si su posición, si su posición califica bajo uno de los programas del Express Entry y cumple esos requisitos, pues, por supuesto. Si su profesión, si no tiene profesión, está trabajando como ayudante, como trabajador, mano de obra, llamémoslo así, pues, tiene la posibilidad bajo el programa de Alberta, Alberta Opportunity Stream, oportunidad en Alberta, que se llama, siempre y cuando tenga el mínimo de inglés, que para los efectos de los low skills, trabajadores no calificados no calificados es solo cuatro. Entonces, I mean, todo depende de eso, ¿verdad? No, no me queda claro. Hay un programa piloto que Emigración Canadá introdujo recientemente, pero es bien limitado. La otra pregunta era si puede cambiar para otro estatus. Esa fue la pregunta, ¿verdad, Rebeca? La segunda parte de esa pregunta. Déjame ver. Y también si puede solicitar su cambio de permiso de trabajo, ya que es soldador en México. Ok, solo puede solicitar siempre y cuando tenga una oferta de empleo acá en Canadá, ¿entiende? Si se puede hacer el cambio, eso se llama cambio de condición, pero tiene que tener una oferta de empleo en Canadá. Sin eso, pues, I mean, solo porque eres soldadora ya y quieras presentar un permiso de trabajo, desafortunadamente no se puede. Gracias. Tenemos muchas preguntas. Brevemente, ¿podrías mencionar algo? Alguien preguntó sobre, y es fuera del tema de esta presentación, pero sobre el Visitor Public Policy, información acerca del Visitor Public Policy. Ok, si se refiere al, al, lo que ha, lo que, o sea, las últimas que salieron voy a, voy a cubrir, ¿no? Varias de las que han salido, me imagino que es por la pandemia, porque es, es solo la póliza que ha salido últimamente. Bueno, el visitante tiene la oportunidad de seguir extendiendo por la situación que hay. Si por alguna casualidad perdió su, su, su estatus, no lo extendió y está bajo el periodo de, de 90 días, puede presentar el pedido para que se lo restoren y le permitan estar acá como, como visitante. Ok, si se refiere a la parte del trabajo, esa es la póliza más reciente que ha salido, si le han dado una oferta de trabajo y esta oferta de trabajo es apoyada por un LMIA. Ok, repito, el LMIA es la autorización que necesita la compañía canadiense para contratar extranjeros. Puede presentar su permiso de trabajo y preséntelo lo antes posible desde dentro de Canadá, no desde fuera de Canadá. O si su oferta de trabajo entra bajo los, la excepción del LMIA y, pues, cumple los requisitos de uno de esos programas que mencioné anteriormente, también puede presentar su permiso de trabajo dentro de Canadá y empezar a trabajar. Espero que le haya respondido por alguna otra pregunta y que era eso a lo que se refería. Gracias. La pregunta de Adriana es, yo estoy estudiando inglés en un instituto en Canadá, tengo permiso de estudio hasta mayo. Mi esposo tiene visa de trabajo también hasta mayo del 2021. ¿Cuál sería el proceso para aplicar a una residencia y seguir o seguir estudiando y cómo puedo ampliar el tiempo de mi visa? Ok, so si está estudiando inglés, I mean, ampliar el tiempo de su visa como estudiante sería, pues, seguir estudiando inglés o empezar, si ya tiene el inglés necesario, académico, pues, registrarse con un programa que le dé una profesión aquí en Canadá. Esa es la única opción que tiene, básicamente, en la situación que se encuentra como estudiante. Su esposo tiene un permiso de trabajo porque usted está estudiando. De otra manera, pues, no lo tendría. Y su permiso de trabajo está condicionado al permiso de estudio que tienes tú en estos momentos. Entonces, I mean, para aplicarla para la residencia permanente, ustedes solo tendrían la posibilidad por el Express Entry si cumplen los requisitos bajo el programa de profesionales o técnicos o tecnólogos. Gracias. La próxima pregunta es de Tania. Hola, mi duda es, ¿cuál es el tipo de exámenes médicos que se requieren? ¿Son de sangre únicamente? Sé que hay lugares especiales autorizados para esto. ¿Quiénes presentan el examen únicamente? ¿Quién pide el Express Entry o toda la familia? El examen médico es uno de los puntos de admisibilidad a Canadá y, pues, Canadá evalúa de forma general exámenes de sangre, los rayos X. I mean, si tiene alguna condición, pues, también la evalúan, ¿verdad? Estos exámenes se hacen únicamente y exclusivamente cuando emigración lo pide, ¿ok? Que es una vez que se presente el pedido. Así que no vaya a hacer nada con anticipación porque son solo doctores autorizados por emigración y no todas las clínicas, pues, lo hacen. Entonces, tiene que esperar para este pedido. Y sí, tiene que hacerlo toda la familia, o sea, su pareja e hijos dependientes. Porque, repito, es un examen de admisibilidad. Si alguno de los miembros de la familia tiene algún problema médico que, o sea, el doctor, en base a su evaluación, decida que la plata, Canadá va a tener que invertir mucha plata desde el punto de vista de la cobertura médico, puede hacerlos inadmisible a Canadá. Un miembro hace inadmisible a todos. Y todos tienen que hacérselo. Creo que era completa la pregunta o olvidé algo. No, creo que respondiste a todo. La próxima pregunta es de Omar. Tengo permiso de trabajo por programa NAFTA. Mi pregunta es, ¿cuántas veces puedo aplicar para renovación de permisos antes de obtener la residencia permanente? Bueno, primero que nada, ese programa tenía un límite de seis años hasta donde recuerdo. Ese programa se está evaluando ahora, pero también depende de la compañía. I mean, si la compañía le da una oferta, le sigue dando oferta de empleo, entonces lo puede renovar. Si no, no. Gracias. Vamos a otra pregunta en Facebook. ¿Qué opciones hay para quienes somos mayores de 50 y no tenemos familiares directos en Canadá? Profesionistas en activo con hijos profesionales y una y una, perdón, y en educación media en la otra. Somos una familia que busca emigrar. Ok, so, las opciones que tienen no dependen necesariamente de su edad, ¿verdad? O sea, le da 50 años, simplemente no le da puntos por el Express Entry. Pero, obviamente, ustedes no están aquí en Canadá. Su opción es, si califican por uno de los programas del Express Entry, pues, presente su perfil. Si no presenta su perfil, nunca tiene la opción, ¿verdad? O entrar, como les dije anteriormente, por uno de los programas temporales, a trabajar o a estudiar. El trabajo, yo sé que no es fácil encontrarlo en Canadá, es la realidad, pero no es imposible. En estos momentos, pues, no les recomiendo que lo busquen mucho porque, pues, I mean, el país en general ha tenido, pues, mucha gente desempleada por la situación, pero ya están volviendo a sus trabajos. Entonces, I mean, esas son las únicas opciones que usted tiene como familia para poder emigrar a Canadá. Como dije, el primer programa, el de trabajadores técnicos o tecnólogos, es el único que le permite, si cumple el requisito, al individuo, pues, presentar su perfil. Gracias. Una pregunta más de Janet. ¿El trámite de Express Entry es completamente en línea? Sí, ¿no? Completamente en línea, sí. Bueno, otra pregunta, si se está casado con un ciudadano canadiense, ¿se puede aplicar al Express Entry o solo se puede el Spousal Sponsorship? O no puede presentar el Express Entry, definitivamente. Nuevamente, el Express Entry es un sistema electrónico que le permite a todos los interesados y que tengan el mínimo, que expliqué al principio, presentar su interés ante emigración canadá. O sea, el Express Entry es un sistema electrónico, no es un programa, ¿verdad? O sea, y usted lo presenta si cumple con el mínimo de requisitos que mencioné anteriormente. Pero, I mean, si está casado con un canadiense, la mejor vía para usted es que su pareja presente el patrocinio familiar como pareja, como esposa o esposo. Esa es la mejor vía, ¿no? Si quieren estar juntos. Gracias. Leonardo tiene una pregunta por Facebook. Buenas tardes. Junto a mi esposa e hijos. Llevamos cuatro años en Australia, somos colombianos. Sin embargo, debemos dejar a Australia muy pronto. Queremos migrar a Canadá. Al estar acá cuatro años, no tenemos experiencia laboral reciente en nuestras profesiones. Ella es abogada y yo arquitecto. Quisiera saber cuál es la forma de empezar un proceso en Canadá a través del estudio, específicamente en Calgary. Gracias. Para que usted pueda venir y estudiar en Canadá, primero, y en Alberta en específico, tiene que encontrar el colegio o la universidad que lo quiera aceptar. Para mí, le aconsejo que haga una búsqueda de los colegios principales y universidades en Alberta. Busque el programa que le interesa y una vez que lo tenga, pues, todos los colegios, la mayoría de los colegios, tiene, pues, consejeros educacionales. Si tiene alguna pregunta con respecto a eso, pues, y se puede registrar en línea. Si está decidido hacerlo, se registra en línea. Si el colegio lo acepta, como repito, tiene que cumplir una serie de requisitos, sobre todo académicos, ¿verdad? Y el inglés, que me imagino que tengan inglés, si ha estado viviendo en Australia. Entonces, una vez que el colegio lo acepte, usted puede presentar el pedido para venir a estudiar a Canadá para su pareja e hijos si tiene el mínimo de fondo que se requiere. Ahora le digo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo no necesariamente quiere decir que lo vayan a aprobar, tenga esto en cuenta. Pero el mínimo es, Canadá lo ha mantenido ya por muchos años este mínimo, son 10 mil dólares por la persona que viene a estudiar. 3 mil dólares, 4 mil dólares por la pareja y 2 mil por cada niño dependiente, menores de 22 años, ¿ok? So, en dependencia, ese es el mínimo que usted necesita a demostrar por el primer año para vivir y sustentarse acá con su familia, más el costo de los estudios por el primer año. Para un extranjero, el costo de los estudios es dos y tres veces más que para un permanente acá. Entonces, ese es el mínimo que se necesita, mientras más los chances de que lo apruebe son mejores definitivamente, ¿verdad? Otra cosa muy importante son las ataduras a su país natal o su país de residencia. Atadura significa trabajo, inversiones, dinero, etcétera. Gracias. Creo que esa era toda la pregunta, ¿verdad, Rebeca? Sí. Ok. Parece que sí. Si no, me pueden avisar por Facebook, por favor, Leonardo, si le queda alguna duda. Diego, en nuestra presentación aquí tiene una pregunta larguita, pero la voy a leer aquí. Una vez recibida la invitación para aplicar, mis hijos son nacidos, o sea que son en Canadá, ciudadanos canadienses. En el sistema de aplicación debería incluirlos como accompanying o not accompanying. Y número dos, el sistema solo acepta pasaporte o ID para los niños. No acepta birth certificate. Y si es que no incluyo uno de los dos documentos, el sistema no me permite pasar a la parte de subir los documentos para completar la aplicación. Mi segundo hijo no tiene pasaporte aún y su emisión se demora por sobre el límite de la invitación. ¿Qué puedo hacer? No, los niños que son nacidos en Canadá se consideran non accompanying, ¿ok? So, porque ellos no necesitan, esos son para los niños que necesitan hacerse residentes junto a ti. Entonces, una vez que tú pongas non accompanying, pues el sistema te va a permitir continuar, ¿verdad? Una vez que tengas la posibilidad de presentar documentos y o alguna de las planillas te pregunta acerca de tus hijos, donde viven, ahí pues se sabe que son canadienses y es bueno presentar el certificado de nacimiento después cuando vayas a hacer el upload de los documentos. Entonces, ¿era esa la pregunta completa? Sí, me parece que sí. Si no hay, si queda duda, por favor, hace otro comentario en el chat. La próxima pregunta creo que es la, una de las últimas. Mi pregunta es la siguiente, mi esposa y yo vivimos en México, ambos somos, ah, perdón, creo que esta pregunta ya fue preguntada, pero la voy a leer igual. Mi pregunta es la siguiente, mi esposa y yo vivimos en México, ambos somos profesionales, mi esposa quiere estudiar en Calgary mientras yo trabajo. Sin embargo, queremos saber si por el tema de COVID, Canadá está permitiendo aplicar por el momento. Sí, Canadá no, quiero aclararle, Canadá no ha parado de trabajar, simplemente están muy lentos por la situación que todos conocemos. Si su esposa ha sido aceptada por una institución educacional en Canadá y cumple los requisitos que mencioné anteriormente, pues claro que puede presentarlo. Claro que puede presentarlo, mientras más rápido, pues mejor. Se va a demorar un poco. Muchas escuelas o la mayoría de las escuelas están ofreciendo por ahora los cursos online, sobre todo esos que no tienen necesidad de laboratorios, ¿verdad? Entonces, si continúan, van a abrir el semestre ahora que viene de septiembre, aplique si cumple los requisitos. Y ha sido aceptado. Y la segunda parte de su pregunta es de no ser posible aplicar para estudios y quisiéramos aplicar para el EE, que creo tenemos todos los requisitos, Express Entry, perdón. Ah, sí. Ya que tenemos entre 32 y 34 años, dos hijos pequeños menores de tres, como lo mencioné, profesionales, y ya aplicamos al IELTS. Sin embargo, ambos obtuvimos seis puntos, entonces tendremos que aplicar al examen inglés otra vez. Ok, so, si fue el IELTS, seis puntos significa siete CLB, porque el IELTS tiene un poquitico de diferencia en calificación. Ellos no hacen la evaluación en CLB, que es Canadian Language Benchmark, sino lo hace en un sistema internacional. Entonces, seis significa siete, pero por cada una de las habilidades. Ok, so, si tiene una habilidad menos, I mean, presentar el profile, el perfil, pues no le cuesta nada. Si ya tiene eso y tiene las credenciales, tiene la equivalencia de las credenciales, ya preséntelo, pero si tiene seis en cada una de las habilidades, pues sí puede hacerlo, porque siete CLB es el mínimo y en la equivalencia el IELTS puede. Pero si no lo acepta, pues le va a decir que es por el inglés, quiere decir que está muy bajo. Pero si es seis en todas las habilidades, no problema. Gracias, Adriana. Creo que había preguntado una pregunta antes, entonces está completando su pregunta. ¿Cuánto sería el tiempo mínimo de estudio en Calgary? Bueno, sí, y me alegro que lo preguntó porque olvidé mencionar eso cuando hablamos del estudio en particular. So, el requisito mínimo para que el permiso de estudio sea aprobado, el curso tiene que ser de seis meses o más y a tiempo completo, full time. Ok, es muy importante. Entonces, pues, I mean, depende de lo que quiera estudiar. Y Diego nos completó la información. Gracias por la respuesta. En el sistema incluía a mis hijos como no accompanying, pero aún así me pide pasaporte o ID. Sin esa información no puedo subir documentos. Qué raro. Para serte honesta, no, Diego, no sé, no sé por qué te estará haciendo eso. No sé si habrá algo que haya cambiado en estos últimos meses con la pandemia. Lo que puedo hacer, Rebeca, es si una de ustedes me manda esa pregunta, yo con mucho gusto la voy a explorar porque no quiero responder algo que no estoy muy clara del por qué no pasa. Diego, si puedes mandarle un email a Cita. Cita va a colocar su email en el chat y si hay alguna pregunta después. Por último, tenemos unas preguntas en Facebook que estamos por desconectarnos del Facebook Live, así que las quiero plantear antes de terminar la presentación. ¿Puede un trabajador temporal solicitar un permiso abierto para la propuesta de trabajo? No. No, los permisos abiertos son clasificados en dependencia de la situación de la persona. I mean, son en casos específicos y si usted está trabajando ahora como bajo el programa temporal, debe de tener un LMIA. Eso no puede pedir un permiso abierto así por así si no tiene una oferta y está bajo el programa del temporal. Y la última pregunta es, ¿existe la forma y formulario para aplicar por una residencia humanitaria? Si existe ese concepto. Ok, el humanitario, el concepto de humanitario sí existe, pero como les dije anteriormente, esto es un programa en dependencia de la situación en particular. En resumen, le voy a decir para que un programa humanitario, o sea, un pedido humanitario tenga valor la persona o tenga chance, digámoslo así, no la palabra correcta. La persona tiene que demostrar que sus ataduras y aporte a Canadá es mayor que el de su país de residencia o a...